bienvenido a la información más importante de las últimas horas el ejército de israel dice haber bombardeado un almacén de equipos bélicos en siria y que estaba citado cerca a la base de la fuerza aeroespacial de rusia el ataque en la taquia fue ordenado luego de ser detectado aparentemente un avión de irán que habría supuestamente llevado armas que serían trasladadas a el grupo hisbola en el líbano irán podría ser objetivo de un ataque a gran escala de israel en respuesta a los bombardeos del país persa al país hebreo la atención del mundo está puesta en irán allí se sabe que se están tomando medidas para defenderse de un eventual ataque de israel la verdad es que por ejemplo el líder supremo alija menei el ayatola está en este momento en una condición de clandestino porque después del asesinato de hassan nasrallah lo que se dice es que las mayores autoridades de irán están ocultas pero preocupadas de un ataque las fdi admitieron que alguna de las bases aéreas fueron alcanzadas por el ataque iraní pero calificaron los impactos de ineficaces el jefe del estado mayor israelí anunció que lo que venía era un ataque con precisión y potencia así lo decía dice irán lanzó unos 200 misiles contra el estado de israel irán atacó zonas civiles puso en peligro la vida de muchos ciudadanos gracias a la conducta civil y adecuada de las defensas de la de alta calidad el daño fue relativamente menor pero vamos a responder sabemos cómo localizar objetivos importantes sabemos cómo atacar con precisión y potencia israel pone en la mesa una opción de ataque a las instalaciones nucleares de irán y ésta es rechazada por parte de las autoridades en la potencia del norte el presidente de eeuu joe biden afirma que no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares de teherán lo ha confirmado tras ser preguntado por la posible respuesta de israel al ataque con misiles de irán este martes la respuesta de biden llega después de que él y otros líderes del g7 incluidos los ministros de asuntos exteriores de francia alemania italia y el reino unido hablarán por teléfono para discutir las nuevas sanciones contra irán biden por su parte afirmó en las últimas horas que está discutiendo con israel sobre un ataque a instalaciones petroleras de irán la unión europea por su parte está exigiendo que no se ataquen las instalaciones nucleares en oriente medio ojo al dato irán dice que considerará enemigos a cualquier país que permita por medio de su espacio aéreo ataques contra irán aquí está el desarrollo de la noticia muchas gracias los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo aquí está el contexto de las noticias seguimos con los acontecimientos más importantes del día recientemente se conoce un bombardeo de israel contra objetivos en siria según el ejército hebreo bombardearon un almacén de armas en el oeste de siria en los alrededores de latakia se creía que israel había atacado la base aérea de los rusos en keiminin esto fue muy comentado a primeras horas de este jueves en las redes sociales pero se está aclarando que no hubo tal ataque pero si fue cerca en la localidad de jable algunos expertos hablan que el objetivo del ataque era el armamento que posiblemente estaba siendo enviado a través de un avión de irán y allí había pernoctado en este aeropuerto y que sería entregado a hezbollah en el líbano a través de sus fuentes en siria según lo que está diciendo el historiador oscar vara y desde siria sería llevado como le decimos hasta el líbano esto está diciendo europa press al respecto el ejército de israel ha destruido este jueves un almacén de armas situado cerca de la ciudad siria de latakia en lo que está informando europa press situada en el oeste de el país según ha informado el observatorio sirio para los derechos humanos sin que las autoridades de siria se hayan pronunciado y sin que por ahora haya informaciones sobre las víctimas a la hora que estamos grabando el vídeo el ejército de israel ha destruido este jueves un almacén de armas situado cerca de la ciudad siria de latakia situado al oeste del país según lo que está informando el observatorio sirio para los derechos humanos sin que las autoridades de siria se hayan pronunciado y sin que por ahora haya información acerca de lo que ha pasado israel destruye el almacén de armas en un bombardeo contra los alrededores de latakia en el oeste de siria y esto causa máxima tensión en oriente medio según medios sirios la defensa siria lograron el derribo de más de 50 elementos hostiles en medio del ataque masivo de israel a esta zona cerca de la base de meining operada por rusia se dice que las baterías aéreas sirias y rusas en los nuk y los panchir que estuvieron activos participaron en el enfrentamiento con los misiles el ataque se prolongó desde las 4 horas locales hasta las 4 y 50 siendo traducido como el mayor ataque de israel a siria sin que se haya producido hasta la fecha algunos detalles habría llegado un avión procedente de irán con elementos que fueron dejados allí en esta zona en donde se produjo el ataque después de haber dejado el cargamento y el avión hubiera despegado de allí se produjo el ataque por parte de las fuerzas de la defensa de israel ee eeuu e israel están sopesando lanzar ataques contra un complejo nuclear de irán en respuesta a los ataques del país persa hace pocas horas en el suelo hebreo desde el gabinete netanyahu han dicho que la respuesta será significativa aunque todavía no está claro cuál sería el alcance de la represalia varias fuentes que están familiarizadas con el asunto dicen que están dirimiendo las acciones de las fuerzas de defensa israel contra instalaciones petroleras u objetivos que están vinculados a los intereses de irán en otras regiones y en este plan inminente de respuesta al parecer podría suceder luego de la celebración del rosa jana y la llegada del nuevo año judío que se celebra hasta la puerta del sol de este viernes 4 de octubre por su parte un funcionario de eeuu le dijo al diario occidental político que respalda los objetivos que ha considerado israel o en su defecto ataques contra la milicia respaldada por irán o acciones en contra de la misma guardia revolucionaria con respecto a generar un ataque a las instalaciones nucleares de irán hace pocas horas funcionarios de israel negaron esa información al periódico occidental de new york times porque están muy bajas a muchos metros de profundidad y esto sería difícil sin la ayuda de los eeuu que ha rechazado supuestamente la idea de israel a través de consultas diplomáticas pero si han dicho que desde luego el inminente ataque de respuesta al país persa está en la mesa si reciben ataques de irán se barajan las opciones de las que se está hablando de un ataque a las instalaciones nucleares iraníes es decir están pensando en atacar en las próximas horas o días y si vuelve a atacar irán israel volvería a atacar pero ya tendría en la opción barajando los puntos en donde están situados los hilos nucleares de irán con la premisa de que el país persa va a contraatacar como lo decimos pero con más peso militar del cual ya lo hizo y teniendo en cuenta también que irán con los misiles balísticos traspasaron las defensas aéreas de israel según el diario spiegel citó partes de este artículo en donde dicen que tras analizar las imágenes captadas durante el ataque el medio llegó a la conclusión de que terán tuvo mucho más éxito que en su último ataque en abril cuando israel con la ayuda de sus aliados interceptó la mayoría de los proyectiles iraníes que fueron 180 los lanzados en las últimas horas desde irán hacia israel la gran mayoría fueron derribados en lo que está diciendo israel por la cúpula de hierro pero muchos impactaron en el centro y en el sur del país hebreo las imágenes de satélite tomadas tras el ataque masivo del país persa con misiles contra israel muestran daños visibles en hangares de aviones en una base aérea de israel clave informa de the times of israel las imágenes de la base de nebatim que está situada en el sur del país muestran un gran agujero en un tejado del edificio cerca de la pista de aterrizaje y grandes trozos de escombros esparcidos a su alrededor cabe señalar que la base alberga alguno de los aviones avanzados f-35 y caros de la fuerza aérea israelí como lo decimos los f-35 furtivos lightning 2 de fabricación estadounidense sin embargo no está claro qué causó exactamente los daños ya que los militares israelíes no respondieron a una solicitud de comentarios señaló el periódico la agencia iranita slim informó que la base aérea de nebatim situada en el desierto de negev fue destruida por los misiles de iran las fdi también admitieron que algunas de sus bases aéreas fueron alcanzadas por el ataque iraní pero calificaron los ataques ineficaces ya que no afectaron las operaciones continuas de la fuerza israelí aseguraron que aunque los misiles causaron daños en edificios de oficinas y áreas de mantenimiento de los aviones drones municiones o infraestructuras críticas no resultaron afectados por su parte la fuerza de defensa israel cuenta con casas polivalente f-35 y el ministerio de la defensa del país solicitó en septiembre la venta del nuevo lote de 25 casas de este modelo el gobierno de israel no especificó para cuando recibiría los aviones pero tampoco está estipulado cuántos fueron dañados en este ataque por parte de iran lo que toca aclarar es que aún no se sabe en realidad cuántos aviones fueron destruidos porque en un vídeo anterior había punto apro había colocado que eran más de 20 casos pero esto pues se está debatiendo y lo habíamos emitido en el vídeo anterior por lo cual ahora pues estamos aclarando que hasta la hora que estamos grabando este vídeo no se sabe en realidad cuántos aviones fueron destruidos por parte de iran en estos ataques a esta base de las fuerzas de la defensa de israel ahí en evatín algunos de los impactos estarían provocados por los misiles fat 1 y 2 fat 1 y 2 y con esto se llega el debate en redes que si irán hizo un bueno una muestra de su fuerza y su poderío militar contra israel y que con esta acción de lanzar estos cercadas de 200 misiles podría ser una advertencia controlada y que el ataque no estaría destinado a producir enormes daños al pueblo de israel menos a la infraestructura del país hebreo sino más bien darle a entender a Netanyahu sobre las capacidades que poseería irán en caso de un ataque de mayor envergadura de israel contra el país persa entonces estaremos muy pendiente de lo que va a pasar en las próximas horas con respecto a estas declaraciones amenazantes que van hacia tel aviv y que de tel aviv van hacia terán con respecto al último ataque de irán en suelo hebreo biden por su parte está afirmando discutiendo con israel sobre un ataque a las instalaciones petrolíferas de irán el presidente de estados señor joe biden dijo este jueves que está dialogando con israel sobre la posibilidad de atacar las instalaciones petrolíferas de irán en represalia por el ataque que terán lanzó este martes con cerca de 200 misiles sobre territorio israelí biden hizo así las declaraciones a la prensa en el jardín sur de la casa blanca antes de subir al helicóptero marihuan para viajar a florida a inspeccionar los daños causados por el huracán ellen en medio de el ruido de las hélices del helicóptero un comunicador le preguntó a biden apoyo usted que irá el ataque las instalaciones petrolíferas de irán a lo que el mandatario respondió estamos discutiendo eso en respuesta a preguntas de otro periodista biden afirmó que israel no va a tomar ninguna acción de represalia hoy y deja claro que no permite a israel hacer nada que no se limita a dar sus decisiones con respecto a lo que dice el país hebreo respecto a sus respuestas adicional a esta información se conoce que tras los intentos de invasión al líbano por parte del comando del ejército de israel fueron emboscados por célula de isbola causando la baja de ocho militares de las fdi y esto complica aún más la situación en oriente medio amenazando con una guerra que puede ser más amplia en el continente y como ustedes saben en las últimas horas pues esto sucedió cuando soldados de las fdi pretendían traspasar los límites de la frontera allí en el líbano y fueron sorprendidos en sus mercaba por la artillería de isbola que también ha lanzado en las últimas horas más de 100 cohetes contra israel en tres horas desde irán han amenazado a israel que son ellos quienes obligan a los persas a reaccionar y han dicho que si israel los ataca responderán con mayor severidad algo de lo que el norte está diciendo que no va a apoyar el jefe del ejército de israel está afirmando que pueden alcanzar cualquier objetivo y punto de oriente medio pero que aquí se estaría hablando de ir con las milicias islámicas apoyadas por irán y sus jefes a esta hora se habla que la ayatola alik hamenei estaría resguardado en la clandestinidad por temor a un ataque de precisión contra los sitios militares y de gobernanza del país persa por parte de israel en represalia y se están tomando todas las medidas para defenderse de un ataque aéreo de las fdi y han enviado un mensaje a washington a través de catar donde enfatizan que la región de oriente medio debe frenar la locura de israel dice un funcionario a la cadena al jazeera según el informe que han enviado a la casa blanca un informe a través del cual están asegurando que cualquier ataque de respuesta de israel al país islámico se van a enfrentar a un ataque no convencional que podría incluir ataques en infraestructura argumentando que la moderación individual no garantiza la seguridad escuchemos qué fue lo que dijo el alto comandante de las fuerzas de defensa de israel en las últimas horas de otro lado se sabe que israel atacó esta mañana a beirut y a 200 objetivos a tempranas horas de este jueves en la frontera de líbano allí se conoce el deceso de 31 personas y salvó un ataque en la franja de gaza dejando un saldo de 70 bajas en la nueva jornada de bombardeos por parte de israel el ejército israel también ha dicho este jueves que ha dado órdenes de evacuación para más de 20 localidades situadas en el sur del líbano donde después de lanzar durante la madrugada de este martes una nueva invasión del país tras ser como un año de combates con el partido chi y hezbollah el portavoz en árabe del ejército israelí avi ha reiterado que las actividades de hezbollah obligan a las fuerzas de defensa israel actual contra ellos la cfdi no tienen intención de hacerles daño por lo que por su seguridad deben evacuar los hogares inmediatamente y dirigirse al norte del río wadi ha indicado en un mensaje en la cuenta de la red social x y ojo porque irán está advirtiendo a israel y a sus aliados que considerará enemigo a cualquier país que proporcione su espacio aéreo a israel para atacar irán según está afirmando el ministro de asuntos exteriores del país persa serguet aras avash en su entrevista con un medio internacional la sna el funcionario dijo que los persos están firmes en su postura frente a las amenazas de israel y su posible respuesta luego del ataque de irán contra israel en represalia por la eliminación del jefe de isbola un alto mando militar iraní en suelo libanés y el alto cargo de amas que también fue eliminado por israel el ejército de líbano está respondiendo por primera vez a los ataques de israel el ejército de líbano informado este jueves dice la sexta que ha respondido a un ataque perpetrado por las fuerzas de defensa israel en la localidad de bein beil siendo la primera ocasión en la cual tropas del ejército libanés contestan una ofensiva de israel en el marco de los ataques contra el partido de la misia chi y isbola las fuerzas armadas de líbano han señalado que uno de los soldados ha perdido la vida en esta acción de israel contra unas instalaciones militares en big beil los miembros del centro militar respondieron a los focos de los disparos han apuntado a las autoridades militares libanesas en el perfil oficial en redes sociales horas antes el ejército de líbano ya había informado de otro de sus militares que había perdido la vida y no más había resultado herido como consecuencia de otro ataque israelí mientras realizaban una misión de evacuación y rescate con la participación de la cruz roja libanesa en la localidad de marrayón en las últimas horas la unión europea exige que no se ataquen instalaciones nucleares en oriente medio el alto representante para la política de la unión europea josep borrell ha lanzado este jueves en nombre de los 27 un mensaje en firme para que el conflicto en oriente medio no se ataque en instalaciones nucleares borrell ha hecho esta petición en la rueda de prensa que ha ofrecido antes de recibir de manos de el rey el premio anual del foro la toja en reconocimiento a su trayectoria el jefe de la diplomacia europea ha subrayado que un ataque a las instalaciones nucleares sería enormemente peligroso y tendría consecuencias de una dimensión incalculable y sólo empujaría a la escalada de la guerra en la región por eso ha insistido en hacer patente la firme exigencia para que no haya ataques de este tipo en este formato de esta parte